Nenés Video Productions presenta Tengo que agradecerle a Dios que te conocí Justo cuando todo en mí se tornaba gris Vi en tus ojos el amor que necesitaba y corrí Detrás de ti, detrás de ti Ese día con anillo en mano te pregunté Si querías ver a mi lado cada amanecer Y el tiempo fue confirmando que lo nuestro era de Dios Y dijiste sí, y dijiste sí Mi princesa, compañera, cada día de amar a te ha valido La pena con sus dichas, con sus pruebas A tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día Me enamoro más de ti Mi princesa, compañera, cada día de amar a te ha valido la pena Con sus dichas, con sus pruebas A tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día Me enamoro más de ti Mi princesa Ese día con anillo en mano te pregunté Si querías ver a mi lado cada amanecer El tiempo fue confirmando que lo nuestro era de Dios Y dijiste sí, y dijiste sí Y dijiste sí El tiempo fue confirmando que lo nuestro era de Dios Y dijiste sí, y dijiste sí, y dijiste sí Y dijiste sí, y dijiste sí, y dijiste sí Y dijiste sí, y dijiste sí, y dijiste sí Y dijiste sí, y dijiste sí, y dijiste sí Me enamoro más de ti Cada día Me enamoro más de ti Gracias por ver el video.